Dos veces al año el Cuerpo de Bomberos de Villa Alegre abre las postulaciones para recibir a nuevos voluntarios en sus filas. El proceso es para las tres compañías de la comuna. Estamos con un periodo de admisión, todo el año se realiza, ahora corresponde al año 2023, lo cual lo hacemos en el mes de enero y en el mes de junio. Por un tema de actividades, lo postergamos con la autorización correspondiente al mes de julio. Es un proceso que dura tres meses, donde el bombero va a ser sometido a las capacitaciones mínimas que debe tener el bombero postulante y una vez que cumple ese periodo es nombrado bombero. Las postulaciones para formar parte de Bomberos de Villa Alegre es para personas desde los 18 años de edad que deben cumplir con los siguientes requisitos y aunque no se menciona, el principal de ellos es tener un fuerte sentido de servicio. Bueno, los requisitos es conforme a los estatutos y reglamentos de nuestro cuerpo de bombero, el cual es no tener antecedentes penales, por lo cual se le pide el papel de antecedente y tener el certificado de cuarto medio, de enseñanza media completa. Mayor de edad, el papel de antecedentes y el certificado de enseñanza media. Pueden ingresar personas que sean menor de edad, pero a la brigada juvenil, que entran desde los 12 hasta los 17 años. Cuerpo con 60 años de existencia en el caso de Villa Alegre, periodo durante el cual las exigencias han ido en aumento, lo que queda reflejado en que ya no se habla de los caballeros del fuego, sino profesionales de la emergencia. Las capacitaciones que se hace de cada cuerpo bombero, en el caso de Villa Alegre, las realiza cada compañía en coordinación con la comandancia de cada cuerpo, o sea, en este caso el cuerpo bombero de Villa Alegre, donde el bombero también debe completar 7 cursos que corresponden a la malla inicial. Esos cursos se deben completar cuando el bombero es postulante, antes de ser nombrado bombero. Una vez que el bombero pasa ese periodo de postulación, pasa a ser bombero, tiene 3 años para completar la malla operativa, que también es obligatoria. Después de eso vienen los cursos de especialidades, que también pasan a ser obligatorios según especialidades de cada compañía. En el caso de quienes deseen incorporarse como voluntarios, tiene la opción de presentar su solicitud de manera presencial y también online. Bueno, para poder postular a la primera compañía, lo podemos hacer de manera presencial, dirigiéndonos al cuartel general ubicado en Abate Molina. Solicitamos el papel, la solicitud de postulación, o también lo podemos hacer de manera online, siguiendo nuestra página de Facebook, Primera Bomberos Villa Alegre, e ingresamos al link que sale en la descripción. Pero esta institución no solo piensa en el momento actual, sino que sabe que es necesario ir preparando personas para el futuro. Es por eso que además también están abiertas las postulaciones para quienes tienen entre 12 y 17 años para ser parte de las brigadas. Hacer un llamado a todos los niños de Villa Alegre a que ingresen a la brigada juvenil de la primera, de la segunda y la tercera compañía. Los requisitos son tener la edad de 12 a 17 años, y las ganas, la motivación. Las academias se están haciendo todos los viernes a las 4 de la tarde, y dura hasta como a las 5 y media, no más. Van a acercarse al cuartel de manera presencial con su apoderado, a firmar la solicitud y una autorización que va a volver apoderado. Institución que goza del más amplio prestigio a nivel nacional y que requiere del apoyo en especial de personas jóvenes con vocación de servicio a los que se invita a ser parte de Bomberos de Villa Alegre.